Estamos en la décima edición de los Premios 20 Vlogs y nadie ha querido perdérselo. Han venido personalidades del mundo de la política, del periodismo, de la televisión... ¡Vamos a hablar con ellos! Esconde la cerveza que queda muy feo. Sí, queda feísimo. Que la gente no se piense que aquí bebemos alcohol. No, no, no. Sí, encima te digo que es sin alcohol, no me crees, pero es verdad. ¿Es sin alcohol? ¿Qué dices? Sí, es sin alcohol. A ver, vete la de trago. ¿Qué no? Salud y rock and roll. ¿Qué haces aquí? Pues que hago aquí que voy a entregar un premio. ¿Qué premio vas a entregar? Pues de música, al mejor vlog 20 minutos de música. ¡Qué bien! ¿Tú eres muy aficionada a leer vlogs? Pues la verdad es que no, la verdad es que no, pero he leído muchos porque soy jurado y me los he leído todos, he hecho los deberes. Hombre, que nos ha dado las risas de la noche. Bueno, que lo ha intentado, ¿no? He hecho lo que he podido. ¿Lo has conseguido o es que no se escuchaba desde... Yo creo que sí, yo creo que ha caído, yo estoy contento. No he oído insultos ni nada, es buena señal. ¿Cree que ahora mismo las redes sociales tienen un uso adecuado o quizás se le está dando un sobreuso? ¿Alguna vez se ha encontrado alguna situación en la que se le han quitado las ganas de seguir escribiendo, en Twitter, por ejemplo? Bueno, las redes sociales son una herramienta muy potente. Hay mucha basura pero también hay cosas muy buenas. La cuestión es que el problema es que las redes sociales no tienen filtro. No hay un criterio para distinguir lo bueno de lo malo, la basura del oro. Entonces hace falta lectores formados. El problema está en que es un problema de receptores. Circula el material pero si hay un criterio el receptor lo puede decir. Esto sí, esto no, esto vale, esto no vale. El problema es que en un país con poca cultura, un país con poca preparación, con poca educación, con poca preparación intelectual, es muy difícil hacer ese filtro. Pero digamos que es el problema de las redes sociales, que si el receptor está preparado es mucho mejor. ¿Qué lee Arturo Pérez Reverte en Internet? Bueno, leo algunas cosas, salpico, leo blogs. A ver, los blogs lo bueno que tiene es que, lo que es la democratización de la palabra, la voz libre y eso está muy bien. Hay mucha basura, como digo, pero es cierto que también no dependen de grupos editoriales, ni de dinero, ni de presiones. Entonces es la libertad. Y la libertad cuando quien es libre es inteligente y tiene una formación adecuada, es un placer verlo. Entonces paseo mucho y me asomo mucho a blogs que son muy interesantes. Me sigue sorprendiendo que un tuit, al que sea titular de prensa, me sorprende mucho porque creo que son medios diferentes. Creo que es un error, creo que es un punto de sensacionalismo tuitero, digamos. Que no sirven de satisfacción. Este año, Arsenio, más especial todavía que los anteriores. Vamos batiendo récords. Yo ya no sé dónde vamos a llegar de inscritos, de calidad, de verdad. Ha sido espectacular. La décima edición de los premios 20 blogs. ¿Qué vamos a hacer para la décima ya? No sé, tendremos que inventarnos algo. El año pasado nos inventamos lo de personalidad online del año. Que fue Ana Pastor y este año Arturo Pérez Reverte. Pues tendremos que inventarnos algo nuevo para el 2017. ¿Es un espectáculo con el tipo Circo del Sol? No sé, sí, podría ser. Y entrenamos el volatil. ¿Qué significa Arturo Pérez Reverte para el periodismo actual y el mundo de internet? Yo lo he dicho ahí, ¿no? Cuando he presentado el premio y el premiado. Lo admirable de Arturo es alguien con tanto amor por el viejo mundo de las letras impresas y de la literatura y de las novelas y del libro. Que haya sido capaz de hacer compatible, no solo compatible, sino complementario eso con el nuevo mundo online, de internet, de los twitter, de los tweets, de las redes sociales. Y él es muy activo en todo eso. Todos tenemos una pregunta que hacerte. Y es, ¿por qué narices estamos teniendo una primavera más fría que el invierno? Yo os hago otra. ¿Por qué llueve tanto en Madrid desde que estoy yo en Madrid? ¿La culpa es tuya? No, no, espero que no. En realidad, no es que estemos teniendo tampoco mucho frío. Lo que pasa es que sí que tenemos la sensación de que con la lluvia y tal, que está haciendo frío. Pero bueno, las temperaturas están siendo normales. La lluvia está siendo generosa. No vamos a decir que está siendo excesiva. En algunos casos sí, sobre todo en el norte. Bueno, estoy soltando aquí un rollo de... Os hago el pronóstico, si queréis. ¿Cómo han cambiado las nuevas tecnologías, las apps y... Bueno, ¿tu trabajo? Pues, fundamentalmente exigen que yo me adapte a esto. Porque la gente quiere inmediatez y quiere proximidad. Y quiere la información rápido en el móvil y muy concisa. Y yo creo que es nuestra tarea, los meteorólogos del mundo clásico de la tele, adaptarnos a esto. A mí me encantan. Soy en ello. Bueno, décimo aniversario de los Premios 20 Vlogs. Una pequeña fiesta. ¿Esto es para relajarse un poco del tenso ambiente político que vivimos ahora mismo? Bueno, el tenso ambiente político tampoco es tan tenso. O sea, yo creo que la sociedad está en cambio y ese proceso de cambio no solamente es en el ámbito político, sino en la calle. O sea, si de hecho estamos así es porque la gente en la calle ya quiere otras cosas. Entonces, bueno, esto es una fiesta que yo hay que felicitar a 20 minutos. Porque es una fiesta importante. Y bueno, pues sí, estamos aquí hablando además de la misma política que se está hablando en los bares. Bueno, ¿cuál es la relación de un hombre como tú con las redes sociales? Bueno, a mí me encanta. Yo creo que ya me han absorbido. Hubo una época en la que me dio miedo hacerme Twitter. Te hablo de hace unos seis años. Y una vez que me metí ahora, a ver, no es que me haya vuelto loco, pero sí que me gusta interactuar con la gente. Yo creo que hoy en día, sobre todo en mi caso, periodista que no esté en las redes sociales, periodista que está fuera de la liga. O sea, tienes que estar ahí. ¿Cómo crees que están viviendo ahora los que ganan los premios, los que están empezando a tener cierta relevancia en los blogs? ¿Cómo es ese principio de aventura? Hombre, es muy emocionante y es muy bonito. Al final, un blog lleva muchísimo trabajo y que te lo reconozcan, pues yo creo que es muy gratificante. Ya el blog de por sí es gratificante, pero de repente que 20 minutos te dé sus famosos premios, pues bueno, un honor.